La población de Fort Worth ha crecido en un 30% desde el año 2000. El efecto positivo de ese crecimiento puede verse a nuestro alrededor. Edificios nuevos, tiendas y restaurantes nuevas, nuevos negocios que crean nuevos trabajos y nuevos vecinos que se unen a la fibra de una comodidad diversa y vibrante. Pero con el crecimiento también aumentan los dolores. Los retos de movilidad y transporte crecen tan rápido como nuestra población. La densidad del tráfico aviva la falta de opciones de transporte y nuevas carreteras y subraya la necesidad de reparar y construir los caminos. Nos enfrentamos a tiempos alargados para ir a los centros comunitarios y bibliotecas a medida que el nuevo desarrollo se mueve a áreas alejadas. Los residentes piden más parques y lugares públicos cerca de vecindarios, joyas comunitarias que animan a las familias a salir, a mantenerse activos y disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad. El solucionar estos problemas representa el mayor reto que enfrenta nuestra ciudad. ¿Qué puede hacer la ciudad para encontrar fondos para nueva infraestructura, edificios y parques si solo para seguir las operaciones de áreas del municipio se necesitan más de un billón de dólares al año? Líderes municipales han estado trabajando en la distribución de más fondos al servicio de deudas para permitir que se den nuevas construcciones. Lo que el municipio hace no es muy diferente de lo que usted hace en casa. Contamos con un presupuesto y para aquellos proyectos que requieren de fondos adicionales, pedimos préstamos. Los intereses bajos nos permiten utilizar más dinero en construcción en vez de en repagar el préstamo. Cada año, el consejo y personal municipal analiza cuánto dinero se espera obtener. Tales cifras permiten se haga un presupuesto balanceado que patrocine todo desde programas después de clases y seguridad pública. Una porción del presupuesto, sin embargo, está dedicado a pagar préstamos conocidos como bonos. Para saber dónde se invirtieron los bonos anteriores, solo siga los barriles anaranjados de construcción que ve por la ciudad. Hemos agregado más áreas de parque, construido nuevos edificios municipales, bibliotecas, estaciones de bomberos y de policía. Cualquier persona que conduce un auto le puede decir que la mayoría de los fondos van a la construcción de carretera. En Fort Worth estamos escarbando más que nunca, pero este es el último empujón antes de que los actuales bonos se terminen. Es por eso que el municipio ha pedido que se lleve a cabo una elección para bonos en mayo de 2014. Se conseguirán $290 millones de dólares para proyectos municipales con la venta de nuevos bonos. Esta nueva venta de bonos ayudaría muchísimo con los retos de movilidad e infraestructura. Para determinar qué proyectos necesitan estar primero en la lista, estuvimos hablando con residentes y escuchando lo que nos tenían que decir. Hemos utilizado sus ideas y sugerencias para desarrollar una lista de proyectos que atenderían algunas de las necesidades más urgentes. Estos proyectos son parte de siete propuestas. Si son aprobadas, Propuesta 1 se encarga de los mejores a calles y de transporte. Esto incluye calles, banquetas, aceras, señales de tráfico y mejoras a la infraestructura. Propuesta 2 ofrece fondos para mejorar a parques, centros de recreación y comunitarios. Esto incluye mejoras a parques, campos deportivos, juegos y senderos. Propuesta 3 permitirá a la ciudad construir y amueblar dos bibliotecas nuevas. Propuesta 4 atenderá de seguridad contra fuego y ofrecerá fondos para dos nuevas estaciones de bomberos. Propuesta 5 mejorará nuestros cortes municipales expandiendo el edificio actual. Propuesta 6 proveerá fondos para un nuevo edificio de servicio a operaciones de campo y el diseño de un edificio para el mantenimiento de vehículos. El propósito es colocar el equipo y cuadrillas más cercas a los lugares de trabajo por toda la ciudad. Propuesta 7 proveerá fondos para la expansión del edificio de cuidado y control de animales ZOCAX y el diseño de un nuevo edificio del cuidado y control de animales. Todas estas propuestas también otorgarán patrocinio para el arte público por nuestra ciudad. En fin, es importante aclarar que no se anticipa aumento en los impuestos con la aprobación de las propuestas.